Las pensiones de alimentos y procesos de familia referente al pago o cumplimiento son las causas principales que más llegan a los juzgados de familia, enfatizó el abogado Kenneth Hernández. Eso no cesan, son las causas principales que más llegan a los juzgados y que se están tratando de resolver. Recordemos que con la entrada en vigencia del Código de Familia en el año 2014 lo que se pretendía era que estas causas fueran más rápidas y expedidas. Se han logrado, no te voy a decir que hay procesos que se tardan, pero sí en la mayoría de los casos se logra establecer en tiempo de que un menor tenga sus alimentos. Porque las pensiones de alimentos no están establecidas para la otra pareja, sino que es para el menor. Recordamos que estamos basados en un principio internacional del interés superior de los niños. Entonces, todo juez debe de garantizar este principio. Entonces, la finalidad del proceso de familia es de que las pensiones de alimentos sean lo más pronto y que la persona obligada a otorgar los alimentos cumpla con esa entrega. Hernández dijo que del 2022 a la fecha del 100% de las demandas que entran, el 20% está orientado a los procesos de familia. Pensiones de alimentos, divorcio, juicio de crianza, etc. Entonces, tenemos un porcentaje casi del 20% a nivel nacional solo de los procesos de familia. Y por esa razón, incluso, la semana pasada, el Poder Judicial inauguró nuevas oficinas en el complejo de familia. Entonces, ¿con qué finalidad? Para darle prioridad a estos casos de familia, para que sean más rápidas las resoluciones judiciales y que el niño que está necesitando una pensión de alimentos se le dé una justicia pronta, inmediata, y que la persona que está obligada a dar esos alimentos los cumpla. Noticias 12, Darlene Tellez.